Mano derecha Mano izquierda, venga, Geray y Boris Mano izquierda Izquierda Ah, vale Mano izquierda vosotras Ya podéis empezar si queréis con tres O si queréis hacer algo, venga con tres Tú sigue haciéndolo, Geray, Boris con tres Ya podéis empezar con tres Laura Laura Boris va a hacer algo diferente Para hacer algo diferente Para hacer algo diferente Ahora mismo Ángela Misa Y los que estéis ahí en la esquina Podéis traeros aquellos colchones hasta aquí ¿Qué quieres hacer más diferente, Boris? Coge algo, ponte y hazlo Misa Ponte con las dos piernas, así paralelas, era lo de encima Vale, ahora con la mano izquierda Ponte con las dos piernas 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 Ponte con las dos piernas